de todo el país, de los que hemos aprendido y tenemos que saber que la tradición se va pasando del maestro al alumno. Ustedes son alumnos, ahorita, algún día esperamos que sean maestros de los que siguen. Don Mauro, párase para acá. Empezamos. Esos viejitos que ven en las páginas del libro, lo que ellos es su libro, bajo ellos su va y ven. Y no me pregunten quién. Todos son mi corazón. Me acuerdo cada reunión, la música, los olores. Considero a los señores todos maestros del sol. Son los maestros del sol que miro en la fotografía. En este precioso día penetran mi corazón. Y yo digo que en la región, con este corazón muy listo, que pidiéndole yo a Cristo, cuando miro este libro, poco a poco lo calibro y yo saludo a Jalisco. No vengo a dar el remate con la décima montuna, pero les falta ya una que se eche el mariachi amante. Pero como soy un cuate, llego con el sentimiento. Y amigo, tú estás atento en lo que la rima es cardo, pero me pregunto, Eduardo, ¿de dónde saca el talento? Y esta es Donahí. Es mi amiga y es chilanga, pero tomó allá la panga, y en Tlacotata la vi. Con su vestido turquín, nos regala aquella magia, la que mi corazón presagia, cuando escucha el zapateo, y nada resulta feo. Y nada resulta feo. Y me agarra la nostalgia. Que mirando yo esta foto, esta bella fotografía, que me parece poesía, que parece flor de loto, casi al momento me azoto, y si el mundo me revira, de este corazón que suspira, aquí le rindo homenaje a ese grande personaje, que era Don Ángel Tavira. Era Don Ángel Tavira, en el son de madrugada, era esa flor perfumada, que en el llano no se mira. Si es que mi mente delira, no ha de ser por egoísmo, pero tiene tu civismo, tu arte, que tanto pedas y lástima que no puedas el retratarte a ti mismo. Él sí puede, yo también, porque cuando estoy con quien me procura este abismo, yo siento que no es lo mismo cuando cambio yo de encuadre y siento no tiene madre armar como este borlote viniendo del tecolote con Cástulo en el día del padre. Cástulo en el día del padre le había dicho a Sabina que ese sol que la ilumina que si quería ser su madre. te cuadre o no te cuadre pues en esta vida fugaz este corazón rapaz fíjate que en ese momento tu corazón fue contento con Cástulo Benítez de la Paz. Los Benítez los Benítez de la Paz al que yo estoy esperando al que ahorita estoy honrando y no conozco su faz pero es músico capaz que nos da su melodía que talento que alegría que momento que emoción tu guardas la tradición en una fotografía. En otra fotografía porque ya hay a cada rato estamos en ubicato la familia es mía yo les regalé poesía que no tuvo allá aquí yo les regalé el salín ellos me dieron la música con esta emoción acústica con los papás de partida. ay mi mente aquí se enracha y me olvido por un momento que me falta un sustento por culpa de aquella guacha voy a poner una tacha en esta tarde de cimera de que esta la primavera me está pidiendo al momento un verso de sultamento que sea como primavera cuando yo escucho el jarabe siento que mi alma zarpa toquele maestro el arma écheme a mí ese jarabe para que salga o alabe el arte de componer y dejarles el saber que traigo de aquella zona ahora que vino en persona este juzgar de Mester pero traigo un apartado para ser un verso y pienso que debe ser en un lienzo donde quede retratado ese rostro tan amado de la que aquí estoy mirando a la Celi Stephanie no sé cuándo la mente se me enredó pero mi vista te vio y ahora estoy trastabillando guardaste el celular pero eso a mí no me importa porque ya me reconforta que me lleves a tu hogar si me piensas retratar verás que no soy arisco y aunque no he grabado un disco aquí mismo yo te atrapo aunque no soy quizás guapo como el chavo de Jalisco el chavo tuvo que no sea un disco así ¿qué es eso? ha que no amina a tu estuvimos con Don Cástulo Benítez y para mí fue el mejor regalo del mundo de hacer este libro no estoy hablando en décimas porque yo lo sé pero estuvimos con Don Cástulo y fue un orgullo darle el libro, entregárselo y que él mismo se viera ahí y que viera el título del libro Maestro del Son y fue el mejor regalo del mundo que después al tomarme la foto con él que es la primera vez que me tomo la foto con él y que me da un abrazo tremendo, me agarra de aquí del cuello como que no me quiere dejar ir y es sentí un orgullo tremendo de nuestra cultura, de nuestros maestros y que esperamos ver aquí mañana a Don Cástulo ¿no? y acuérdense, acérquenle platíquenle, aprendan de él y te va mi último verso porque yo sí estaba allí voy a contar lo que vi al rincón del universo este compadre disperso este compadre disperso acaba de platicar que Castro al abrazar le estaba dando el cariño mas le mintió como un niño vi que él lo quería ahorcar y como soy de Guadalajara me da un orgullo aquí que esté este mariachi tradicional ¿por qué no los oímos? no chico gracias 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 gracias